en la capital mañana soleada a esta hora y vamos a hablarles de uno de los temas que les planteamos al inicio del programa tiene que ver con el fideicomiso que logró aprobar la intendencia de Canelones el martes en la junta departamental un fideicomiso por 44 millones de dólares para realizar obras en el departamento el voto decisivo como lo hemos informado fue otorgado por el edil nacionalista Juan López que fue expulsado posteriormente del sector alianza nacional por no adherir a la disciplina que había impuesto el sector que estaba en contra de aprobar esta iniciativa, este préstamo y bueno esto genera obviamente una nueva polémica a nivel político en Canelones con acusaciones de compra de votos hacia el intendente Yaman Duvors y lo que compartimos más temprano por parte del senador de Asilo del partido nacional con críticas al edil por parte de su sector político porque bueno no negoció directamente con el intendente y no informó como correspondía según su fuerza política a su sector, de todo esto vamos a hablar y principalmente sobre cómo se va a instrumentar este fideicomiso y cuáles son las obras a las que se va a destinar el dinero vamos a conversar en los próximos minutos con Francisco Leñani, secretario general de la intendencia de Canelones que nos acompaña una vez más, bienvenido Leñani, gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Un placer como siempre, para empezar la charla, ¿cómo fueron concretamente las negociaciones que se dieron con los ediles en general de la oposición porque precisaban los votos, recordemos precisaban una mayoría especial para con este voto lograr este fideicomiso porque compromete a futuras administraciones, es un préstamo a 20 años y se habla mucho de una negociación directa entre López y el intendente de Yaman Duvors y además se señala que justamente lo que se acordó fue que el dinero, parte del dinero de fideicomiso se destinara a obras específicas que tienen que ver con zonas prioritarias para este edil y en particular en el barrio donde reside, ¿esto es así? ¿Cómo fue la negociación? Bueno, la negociación es igual a todas las negociaciones que teníamos no solo en este periodo, sino en los tres periodos anteriores del primer gobierno Marcos Carámbula nosotros obtuvimos en la Junta Departamental mayorías especiales con votos de la oposición tuvimos también negociaciones y llegamos a acordar, y ustedes lo recordarán en la solicitud de endeudamiento anterior, con el Partido Colorado y con el Partido Nacional donde públicamente manifestaron estar proclives a votar y que después, dicho por un edil del Partido Nacional, por una llamada del Secretario de Presidencia no acompañar la solicitud de endeudamiento El año pasado con el fideicomiso que era el doble, por el doble de dinero Un dirigente del Partido Colorado que lo habían recibido con tanques de guerra acá y que bueno, no, le hicieron cambiar el voto al edil Esas negociaciones y esas conversaciones han seguido permanentemente Y empezamos a escuchar de que tal vez, si la solicitud de endeudamiento era por un monto menor, si las obras eran de un poco menor porte, podía llegar a acompañar una solicitud de endeudamiento Eso se da a nivel de Junta Departamental, en el territorio, concejales, con ediles, con alcalde y con nosotros como ejecutivo Y así se llegó a conversar con López, donde efectivamente lo que nos planteó fue bueno, yo estoy dispuesto a acompañar porque veo que la solicitud de endeudamiento es menor, siempre y cuando haya obras importantes para los municipios del Partido Nacional porque yo soy blanco ¿Se lo llamó o él propuso? ¿Cómo fue que se vio el encuentro? No, él es de La Paz, entonces en conversaciones con referentes de La Paz nos llega a nosotros de que habría la posibilidad de que conversando con el Edil López él pudiera acompañar porque consideraba que la solicitud de endeudamiento era menor y que entendía que si se cumplían determinados requisitos que él consideraba indispensables por parte del gobierno podía llegar a acompañar Y así fue, nosotros, comencé yo conversando con él planteamos que efectivamente había obra y esto es lo que en realidad a la vecina y al vecino es lo que principalmente le importa que haya obra para los 30 municipios, para su localidad, para donde vive vecina y vecino de Canelones, que por cierto los miran muchos todas las mañanas nos contan obra para los 30 municipios, los 9 municipios del Partido Nacional los 21 municipios de Frente Amplista y obras de arquitectura municipios, cuando hablo de obras viales para los 30 municipios esto es lo que nosotros llamamos consolidaciones de barrio calle, cordón, cunetas, pluviales y luminarias para los 21 municipios de Frente Amplista para los 9 municipios del Partido Nacional y obras de arquitectura por un monto de 13 millones de dólares para 7 municipios de Frente Amplista y para 4 municipios del Partido Nacional recordemos que el Frente tiene 21 municipios y el Partido Nacional 9 le dimos la garantía porque así así está establecido en la solicitud de anuencia de que si yo envío a la Junta Departamental una solicitud de anuencia para realizar la obra de la remodelación de la plaza de San Antonio o del Centro Cultural de San Ramón que son dos municipios blancos cuando viene de la Junta Departamental aprobado yo no lo puedo cambiar por lo cual esa garantía a López lo tranquilizó va a haber obras para los 9 municipios blancos como él pidió ¿eso estaba previsto antes de esa reunión? ¿o sea esas obras se iban a hacer de todas formas? claro ¿o se aumentaron ante el pedido de López? así nosotros lo teníamos estructurado desde la solicitud de endeudamiento anterior solo que en la solicitud de endeudamiento anterior que era por 37 millones de dólares para obras viales ahora se redujo a 30 y los otros 7 los vamos a cubrir con recursos presupuestales las obras se mantienen incambiadas él quería la garantía de que esas obras se llevaran a cabo y eso se lo transmitimos después él sí nos solicita que hagamos un contacto con el Ministerio de Transporte porque no depende solo de nosotros para realizar una terminal de ómnibus en un determinado barrio de Las Piedras donde vive mucha gente una sobra de consolidación en el municipio de La Paz y lo otro fue esto barrio Belisco barrio Belisco, terminal de ómnibus y un gimnasio el 18 de mayo también gimnasio el 18 de mayo nosotros ya lo teníamos contemplado ya estaba previsto barrio Rossi y el barrio Rossi de La Paz que es donde vive el edificio y ahí que pasa es la zona donde el edil trabaja no sé si reside por lo menos a mí no me lo manifestó así a ver el edil los alcaldes y los concejales son el primer eslabón entre el vecino y el gobierno departamental y dónde trabajan ellos y qué demanda nos acercan la del lugar donde viven dónde trabajan dónde se mueven nosotros con nuestra recorrida obtenemos demanda de los vecinos directamente pero si no es a través de ellos por lo cual nosotros solicitudes de obra por parte de ediles de concejales y de alcaldes tenemos permanentemente permanentemente lo que dijimos fue bueno estas obras no están contempladas en la solicitud de endeudamiento vamos a realizar un estudio con la dirección nuestra de obra a ver qué tipo de obra involucra y vamos a intentar dar cumplimiento con las mismas y así fue que bueno llegó un día en el que le dijo intendente voy a acompañar esta solicitud de endeudamiento y después en virtud de la experiencia anterior donde el intendente recibió tres veces a todos los ediles de la oposición donde se comunicó infinidad de veces con miembros del partido nacional y del gobierno nacional donde se nos puso como condición que había que aprobar Rocha y Río Negro para aprobar Canelones desconociendo que cada realidad política departamental es única nosotros venimos de cuatro periodos consecutivos donde Canelones ha dado sobradas muestras de madurez política y donde conversando con la oposición hemos llegado a acuerdo en estos cuatro periodos de gobierno distintos a Rocha donde hubo un cambio de gobierno recientemente donde quedan heridas a flor de piel donde Orsi no puede de ninguna manera ir a intervenir en la mesa política departamental de Rocha para decir aprueben muchachos que me tienen que aprobar en Canelones entonces desconociendo eso se atravesó de parte de Torre Ejecutiva la solicitud de anuencia anterior y nos quedamos sin solicitud de endeudamiento entonces en este caso cambiaron la estrategia ustedes por eso trabajamos en silencio habiendo aprendido de la experiencia anterior que resultó frustrada o sea fue a conciencia hacer una negociación con mucho menor perfil digamos bajo perfil con nuestra fuerza política para no alertar al gobierno con nuestra fuerza política claro con nuestra fuerza política y con nuestra bancada de diles porque pensaban que si trascendía López iba a ser impedido de votar y el intento se hizo durante todo el día martes crónicas por todos lados que te hacen un detalle lo que fue el día martes que hasta el referente sectorial de López Charamelo fue a la junta departamental hizo declaraciones de todo tipo políticas hasta que lo expulsaron del sector cuando siendo director de Ancapi por el artículo 77 numeral 4 de la constitución de la república no se puede manifestar políticamente lo hizo alegremente durante todo el día y después vino lo de ayer una conferencia de prensa a las 24 horas realizada por el presidente del partido nacional poco menos que calificándolo de bochornoso el hecho de que un edil levante la mano para horas para su departamento y yo no lo vi al presidente del partido nacional realizar una conferencia de prensa con rostro adulto 24 horas después de que hubo una fiesta donde él estuvo presente organizada en un recinto propiedad de un senador suplente del partido nacional donde había una menor alcoholizada que después resulta que denunció haber sido violada en esa fiesta tibios comunicados por escrito pero no una conferencia de prensa por un hecho que si es aberrante no como levantar una mano para aprobar horas para un departamento entonces son realmente actitudes que sorprenden que no las entendemos y que no se condicen con las actitudes del propio partido nacional en los otros tres gobiernos anteriores donde Diles levantaron la mano y donde no se tomó ningún tipo de represalia ¿qué piensa usted de que se hable de comprar votos por parte del intendente como dijo el senador da Silva ayer Orsi en su conferencia de prensa hacía referencia a eso pero esta negociación tan directa de hacemos horas acá y yo te doy mi voto para ustedes está dentro de la negociación política habitual no tiene ninguna ninguna cuestión allí más espuria como acusa el partido nacional vamos primero a lo de da Silva las declaraciones de da Silva hay que tomarlas como de quien viene da Silva como otros políticos que yo los califico como los que hacen política en el barro le hablan a un nicho de fanáticos lo dijo de Bianchi usted también eso exactamente a un nicho de fanáticos donde aplauden no importa lo que diga siempre que sea descalificar y destruir no construyen absolutamente nada Silva permanentemente hace política de esa manera y ayer terminó tratando a un edil de pobre diablo el edil claro no tiene la posibilidad de pensar razonar y actuar antes sí tiene que obedecer lo que diga el patrón y si no es un pobre diablo porque es mi empleado y bueno nosotros entendemos de que esa no es la manera repito lo tomamos como de quien viene fueron acusaciones gravísimas que después en un tweet dijo arrancó diciendo compraron votos de Canuto después dijo bueno pero en realidad fueron cuando sale el senador Sabini y decir lo tiene que probar dijo bueno pero en realidad las obras son forma de comprar votos yo que sé con Orsi lo analizamos y dijimos vamos a dejarlo por ahí es da Silva muere acá ahora las obras no son forma de comprar votos en el barrio del edil repito los ediles los concejales y los alcaldes permanentemente nos acercan solicitudes de obra donde trabajan donde tienen la zona de influencia y donde los vecinos lo consideran como referente así es en el barrio Belisco de las Piedras planteó obras para los nueve municipios del partido nacional y para este barrio que repito nosotros no la comprometimos en esta solicitud de endeudamiento sino que lo teníamos que ir a analizar con el director general de obra a ver si efectivamente se necesita como el edil sostiene que se necesita pero convengamos que hay un límite fino vidrioso en cómo se da esta negociación en cuanto el edil o cualquier dirigente político territorial es quien está más cerca de los vecinos y entonces acerca los reclamos de los vecinos y en qué medida él acerca las obras o las acciones políticas que lo van a favorecer a él políticamente a posterior y en este caso claramente no salió bien porque terminó teniendo todos los problemas que tuvo en el partido nacional pero o sea las necesidades del departamento no necesariamente estaban en los municipios del partido nacional y él pide obras para los municipios del partido nacional de hecho nosotros si entendíamos que había necesidades para los municipios del partido nacional tanto así que no solo las obras viables comprenden a los 9 municipios del partido nacional sino que las obras de arquitectura se van a hacer en 4 municipios del partido nacional donde tienen 9 y en 7 municipios frente amplistas donde tenemos 21 van para 13 millones de dólares una tercera parte destinada a los municipios frente amplistas y casi un 50% destinada a los municipios del partido nacional por lo cual el gobierno departamental consideró antes que lo plantee el edil la necesidad de hacer obra en esos municipios ustedes dicen que no fue un toma y daca de consigo los votos a partir de las obras que me están pidiendo y de esa manera resuelvo ese único voto que necesito porque Nicolás nosotros esta estructuración de endeudamiento con estas obras lo teníamos planificado para ser aprobado hace un año atrás donde las negociaciones fueron con otros ediles pero fueron en términos similares porque ellos también acercaron sus intereses claro en aquel momento un edil planteaba bueno pero sería bueno destinar un monto importante al mantenimiento de caminería rural nosotros tomamos esa sugerencia al punto tal de que en esta solicitud de endeudamiento por ser un de mucho menor porte esos 20 millones de dólares que en aquel momento nosotros pensábamos destinar a obra de caminería rural lo estamos ejecutando ahora con recursos presupuestales porque no podíamos esperar a una eventual aprobación de endeudamiento para ejecutarla era una prioridad absoluta marcada por los 30 alcaldes salimos a hacer mantenimiento de caminería rural así como la adquisición de vehículos para gestión ambiental sufren un deterioro enorme con recursos presupuestales afrontamos aquellos 10 millones de dólares que estaban contenidos en aquella solicitud de endeudamiento y que no fue aprobada claro pero el fideicomiso aquel era por el doble de dinero o sea las obras ahora para este préstamo tuvieron que digamos que ajustarlas ¿no? las obras priorizar a distinto claro era prácticamente el doble pero 20 20 millones de dólares iban destinadas al mantenimiento de caminería rural y 10 a la adquisición de vehículos para gestión ambiental eso que estaba contenido y que aumentaba en 30 millones de dólares la solicitud de endeudamiento lo absorbimos con recursos presupuestales las obras viales que eran 37 acá van 30 y las otras 7 también las vamos a ejecutar con recursos presupuestales ¿y la intendencia tiene los recursos para ejecutar esas obras con recursos propios? porque una de las de las cosas bueno lo dijo el propio López públicamente en la nota con Telemundo ¿no? él decía la intendencia no tiene un peso no eso no es así la intendencia viene presentando superávit consecutivos del año 2013 el último fue de 100 millones de pesos aproximadamente Marcos Carámbula en el 2012 lo llamó el año del empate recordemos que cuando asume Marcos Carámbula en el año 2005 tuvo que afrontar una deuda exigible el día que asumió por 130 millones de dólares y ahí nosotros estructuramos la primera solicitud de fideicomiso que fue aprobada con votos del oficialismo y de la oposición ese fideicomiso termina en el 2026 y la intendencia ha honrado cada una de las cuotas porque se realiza a través de cobranza descentralizada hoy nosotros tenemos 170 millones de dólares de deuda pactada para adelante no tenemos deuda exigible el día de hoy estamos pagando cada una de las cuotas de los fideicomisos de obra que se votaron en los periodos anteriores que todos los fideicomisos incluido esta solicitud de endeudamiento no supera el 10% de la recaudación de la intendencia de Canelo ahora justamente uno de los argumentos de la oposición para no votar este tipo de fideicomisos ha sido la mala administración porque ya se acudió a este recurso anteriormente y si la intendencia tiene superávit ¿por qué no le alcanza o por qué no administra sus recursos presupuestales para obras en vez de seguir pidiendo fideicomisos? ese es un poco el cuestionamiento también a grosso modo nosotros destinamos recursos presupuestales para obra lo que Canelo es un departamento tan vasto tenemos la misma caminería urbana que Montevideo y la misma rural que Tacuarembó con 30 municipios departamentos con más municipios del país que nosotros con esta solicitud de endeudamiento y con estos fondos extra a lo presupuestal podemos ejecutar una mayor cantidad de obra el periodo pasado fueron 85 millones de dólares en menos tiempo y destinamos 55 millones de dólares a obras viales todas ejecutadas en los 30 municipios esto es igual en menor tiempo y una menor cantidad de dinero ahora la otra vez cuando hablábamos después de que se había caído el fideicomiso del año pasado la estrategia de la intendencia pasaba a ser inversores privados directamente para obras y ahora se opta nuevamente por un préstamo ¿por qué el cambio? nosotros teníamos varias opciones que manejar una vez no aprobado el fideicomiso pasado entre ellos una línea de crédito que nosotros teníamos aprobada por 15 millones de dólares y optamos por licitar tres inmuebles de nuestro departamento en la zona de la costa donde pensamos tener una recaudación de aproximadamente 7 millones de dólares haciendo uso de esa línea de crédito de 15 millones de dólares más los 7 millones de dólares recaudados por esa licitación llegando a 22 millones de dólares las obras viales más una readecuación de recursos presupuestales entendíamos que la podíamos priorizar y ejecutarlas todas ese fue el camino que en aquel momento optamos lógicamente que ahora con esta aprobación de endeudamiento nosotros vamos a estar ejecutando muchísima más cantidad de obras no necesitamos hacer reeducación presupuestal y vamos a tener la certeza de que en el año 2025 las vecinas y los vecinos de Canelones van a tener un mejor Canelones que en el año 2020 y los padrones los van a vender igual los padrones ya fueron licitados uno ya fue escriturado los otros dos están a la espera de alguna documentación para ser escriturado ¿cuáles son? en la zona de la costa los tres ¿de la ciudad de la costa? la ciudad de la costa sí, ciudad de la costa la zona cercana al aeropuerto Leñani, quiero hacerte una pregunta más política más allá de las obras que igual podemos seguir hablando porque cuando ayer surgió todo este tema de la compra de votos o del edil que se apartaba de su fuerza política el Frente Amplio ha tenido casos de este tipo y los ha cuestionado muy duramente Dario Pérez Semproni por ejemplo por nombrar algunos Mujica Gonzalo Mujica ¿cuál sería la diferencia acá? porque en este caso les parece bien en todo caso que el edil sea parte de lo resuelto por la fuerza política y los acompañe ¿sabés qué pasa Paula? nosotros consideramos que Canelones tiene un activo importantísimo que nosotros lo llamamos madurez política que es detener puentes y llegar a acuerdos que ya lleva 20 años en el departamento por lo cual no nos sorprendió que un edil levante la mano para poder nosotros financiar obras en el departamento lo que sí nos sorprendió fue la reacción posterior porque no se condice con lo que ocurrió en los otros tres periodos donde sí se levantó la mano donde sí hubo obras para el departamento y donde no se tomó este tipo de represalia ni se realizó este tipo de conferencia de prensa a las 24 horas ni se armó todo el revuelo que se armó en los periodos pasados después de que se votó de lo que se habló fueron las obras que es lo que nosotros consideramos más importante de todo y es lo que realmente como decíamos hoy le interesa a la vecina y al vecino las obras que van a tener en el departamento todo lo que vino después eso sí nos sorprendió que lo hayan expulsado del partido nacional nos sorprendió que lo hayan expulsado de su sector en fin ¿lo van a invitar a la Frente Amplio? porque a ver nosotros no manejábamos esa posibilidad por supuesto que es una cosa que nunca se habló él es un edil wilsonista lamentablemente de lo poco que va quedando el wilsonismo en el departamento de Canelones el fallecido Alberto Perdomo Marcos una vez lo definió como Alberto Perdomo fue a Canelones en lo que Wilson fue al país de ese wilsonismo va quedando prácticamente nada lamentablemente este edil era un exponente de wilsonismo en Canelones y bueno y tuvo el desenlace que tuvo no sé igual hasta qué punto les puede haber sorprendido la reacción iracunda digamos del partido nacional porque por algo mantenían tan en secreto como venía esa negociación porque más allá de que cuando le preguntaron en la conferencia de prensa a Orsi ayer las negociaciones venían desde agosto con la bancada opositora que este voto era el de él en el partido nacional se integraron a último momento claro bueno pero es lo que hablábamos hace un rato aprendimos de la experiencia anterior la experiencia anterior Orsi los reunió a todos se reunió con Delgado habló con autoridades del partido tres veces con toda la bancada de ediles y el resultado fue atravesar la votación desde Plaza Independencia dijimos bueno tenemos un edil que está dispuesto a acompañar la votación las obras las necesitamos aprendamos de la experiencia anterior trabajemos en silencio y tratar de que las presiones no lleguen al edil hasta el momento de votar efectivamente llegaron dijo lo presionaron durante todo el día pero o sea la negociación se hizo en un plano mucho más secreto digamos o reservado a conciencia como decíamos al principio parte de la estrategia de ustedes piensen ustedes cuánto tiempo antes y cuánto hablamos nosotros de la solicitud de endeudamiento anterior hasta llegada efectivamente la votación y acá de golpe se conoció públicamente que se había votado exactamente ahora Orsi lo maneja él mismo y es visto como un líder político que puede tener cierta apertura de negociación con la oposición de hecho vos acabas de mencionar que en los gobiernos anteriores eso se ha dado ahora con este episodio con el episodio anterior del año pasado y con este episodio eso se rompió en la junta departamental de Canelones no nosotros entendemos que no el diálogo es permanente Orsi tiene una cualidad envidiable de poder tender puentes de dialogar es una persona llana que habla con todo el mundo que tiene contacto permanente con ediles diputados y referentes territoriales de todo el departamento y de todos los partidos políticos es una característica que él no va a cambiar y entendemos que de parte de los referentes de la oposición tampoco va a cambiar a ser ejecutivo pero ayer se manejó desde la dirigencia nacional si no me equivoco el propio Pablo Iturral presidente del directorio lo manejaba de acusarlo de haber roto algunos códigos no escritos de la política no, nosotros entendemos que no porque hablamos de código no escrito de la política en el caso de Canelones cuando en Montevideo son los propios ediles de la oposición que le están pidiendo a la intendente Carolina Cose tener una reunión para acordar determinadas cosas para una solicitud de endeudamiento y son los ediles de la oposición en Canelones fue igual claro pero hoy lo hablamos más temprano nosotros acá también que es distinto tiene matices si bien yo mismo lo decía si bien es comparable porque se habla de negociación política y de plantear requisitos para dar el voto después en la Junta en el caso de la oposición acá en Montevideo hay un planteo concreto de obras específicas o diseñamiento específico y no es directamente vinculada con un edil en particular con la zona en la que trabaja o recibe que fue lo que ha sido en este caso cuestionado o sea hay ciertas diferencias igual pese a que es una práctica yo mismo lo decía más temprano que no es ajena a la política nacional el tema de la negociación directa con la oposición cuando se necesitan votos de la oposición por mayorías especiales pero igual hay matices lo de Canelones aparte usted mismo lo decía para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado usted mismo la negociación la entablaron de una forma mucho más reservada y no pública directamente y causó sorpresa claro lo que pasa es que nosotros el camino ese camino lo recorrimos en la negociación anterior con todos los ediles el intendente reuniéndose tres veces con ellos y el desenlace fue el que fue esperemos que en el caso de Montevideo la intendente Carolina Cose porque realmente se necesita el dinero cuente con mejor suerte ya que es una condición que le ponen los ediles de Montevideo para lograr tener esa mayoría de votos si bien la vez anterior Orsi se reunió varias veces con todos los ediles también quien habla y parte del equipo de gobierno también tuvimos reuniones mano a mano con distintos ediles para contemplar distintas posiciones porque una cosa es el partido colorado otra cosa son los distintos sectores del partido nacional y nosotros hablamos con absolutamente todos y en este periodo también hablamos con absolutamente todos lo que llegamos a obtener el respaldo de este edil que votó ¿el Frente Amplio sabía de estas negociaciones? ¿de qué negociaciones? con el edil blanco con López no el Frente Amplio lo que permanentemente nos manifestó nosotros reuniones con nuestra fuerza política tuvimos por supuesto al igual que nuestra bancada de ediles de que estábamos enviando esta solicitud de endeudamiento a la Junta Departamental y que estábamos conversando con distintos ediles de la oposición conversamos con varios incluso y vuelvo a la experiencia anterior como no hasta que no se vota no sabemos si efectivamente vamos a tener el respaldo o no del edil es que teníamos estructurado este plan B y fue lo que se le expresó a la fuerza política ¿había otras negociaciones paralelas con algún otro edil por separado? conversamos con muchos durante todo este periodo finalmente en este último periodo fue concretamente con López que preferimos no dar a conocer su nombre justamente por si después por algún factor externo o interno el voto se caía no exponer a la persona con la que nosotros estábamos conversando si perdón termine por lo cual decidimos mantener el nombre en reserva y si plantearle a la fuerza política y a nuestros ediles de que estábamos conversando con un edil de la oposición iba más a lo político más macro también para ustedes la proyección de Orsi como posible candidato al frente amplio tiene que ver con las críticas que se están dando desde el oficialismo a nivel de gobierno central y por ejemplo con lo que dicen legisladores oficialistas Orsi hoy tiene la cabeza en el departamento de Canelones es intendente de Canelones naturalmente que es colocado como una figura potencialmente candidato a presidente porque entre otras cosas no puede repetir en Canelones lo que nosotros de la candidatura de Orsi no hablamos de puerta adentro de la intendencia de Canelones jamás él es el intendente de Canelones y está abocado a su gobierno lo que se diga afuera es otra cosa lo que sí me queda clarísimo es que de parte de la oposición hay una obsesión tremenda con Orsi y lo ve como posible candidato no sé eso lo determinará la fuerza política en su momento vos decís que es por eso que traen Canel Fidicomiso no porque no estén de acuerdo con el plan de obras lo que pasa es que en las ocasiones anteriores donde no había un potencial presidenciable los votos los obtuvimos sin problema y no hubo represalia ninguna contra ningún edil por lo cual uno puede suponer un montón de cosas igual es difícil de pensar que eso no esté en la cabeza de Orsi y en el equipo que trabaja con él y bueno capaz que eso cuando venga Orsi acá se lo preguntan a vos a ver si está en su cabeza o no yo no estoy en la cabeza de Orsi gracias Leñani como siempre por acompañarnos a la orden muchas gracias muy buenas jornadas Francisco Leñani Secretario General de la Intendencia de Canelones actualizamos hasta ahora amigos los datos y el plástico del tiempo